Hola, 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 ¿cómo están todos? Soy su amigo LambdaDelto y en esta ocasión les traigo un video gameplay muy especial, el cual es acerca de este juego fanmade llamado Doomneko. Este juego es creación de un amigo al cual conocí en un fandom de Doomneko en inglés. Estando en este fandom, me habla mi amigo Oishi, se pone en el grupo de Doomneko, y me dice, Oye, ¿alguna vez has jugado a Doomneko o has escuchado hablar de él? Y yo le dije, no, ¿qué es eso? Entonces me pasó su grupo de Discord en el cual él tiene este juego. Lo descargué, lo empecé a jugar y la verdad es muy divertido y gracioso a la vez. Debo decir que me he divertido bastante jugándolo. No soy muy bueno, no soy muy bueno en los juegos de Shooter, pero me divierte jugarlo. Y pues, le pedí permiso para hacer un video gameplay para ustedes, para que puedan ver de qué trata este juego. Básicamente es el juego de Doom, pero con un mod de Umineko, donde tanto los enemigos, como armas, como escenarios, están hechos al modo de Umineko. Si les interesa, les voy a dejar en la descripción de este video de donde pueden bajar el juego. Y pues, vendría siendo el grupo de mi amigo Ishii. Claro, por favor, una vez entrando ahí, si pueden dejar comentarios acerca de qué les pareció este juego. Muchísimo mejor en inglés, para todos aquellos que puedan. Y pues, sin más preámbulo, empecemos. A ver, pues, ¿qué nivel? Como les dije, yo soy muy, muy malo en los juegos de Shooter. Así que pues, empezaré con el nivel de Detective. Lo bueno es que este juego soporta Joystick. Estoy jugando con mi Joystick. Y pues, estos enemigos son Dios Krauss. Toma, toma. Debo decir que no he pasado del segundo nivel, así que pues, a ver si durante este video puedo hacer más. Como les decía, este juego fue hecho por mi amigo Ishii. Y hasta el momento, él sigue sacando electralizaciones a este juego. Yo me bajé la versión beta, digámoslo así. Solo para mostrarles de qué ve este juego. A ver, veamos qué vemos por acá. ¡Oh! Dios Krauss. Las armas que empezamos son con este revólver. Y el famoso Boob Grab de Battler. Puedo decir que me he divertido bastante utilizando este ataque. ¡Pub Grab! ¡Pub Grab! Pero pues, ¡ay! Vienen tras de mí. Se escuchan los pasos. Puedo brincar, puedo agacharme. ¡Ah! ¡Aquí no se puede! Y eso pasa cuando haces algo que no se debe. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ve al Castle! ¡Ah! ¡Lo queréis parar primero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Se abrió esto! ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Paletitas de Halloween de las que damarían! Creo. O eso se me afiguró. A ver, ¿qué más podemos encontrar? ¡Esto es oro! ¡Ah! ¡Me regreso al principio! Bueno, ¿por dónde nos vamos? Mira, ¿qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Parece que hay alguna linda siesta. ¡Oh! ¡Se oye una linda siesta! ¡Es cierto! ¡Es una linda siesta! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Muérete! ¡Galletas de ronado! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo decir que me falta explorar cosas aquí! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Muérete! ¿Y acá para dónde? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No nos auguran todos aquí! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Se escuchó como que se abrió algo. ¡Ah! Escúchale eso. O será solamente el interruptor. Bueno, vámonos por aquí. No puedo armar galletas Oh, miren Lambda Muy bien, ese fue el primer nivel 20% de verdad resuelta Atardeceres completados 100% Y tablero explorado 80% Vamos al siguiente Ok, muere Ok, ok, ok Ya me dio miedo solo con la canción Move grab Move grab Ok Ok Ah Ay Ah 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 Zenox 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 Hay un mueble Oh, genial ¿Dónde? 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 Vamos, vamos Ay Me mareo Se desnogió Se desnogió No se desnogió O sea O sea Ah, me senté. Digo, me agaché. No tengo granadas ni algo por el estilo. No, me mataron. Bueno, ni modo. Regresamos a la calma. Me pregunto si... Ah, no tengo nada. Si, así seguirá. Bueno, creo que más bien no sé cómo guardar. Va a llegar el momento en que yo me sepa todo y lo pase de memoria. Ya, ya, ya. Soy la rica de este mundo. ¿Dónde estaba lo que abrimos aquí? Por aquí debería de estar. ¿Qué? Bueno. Por aquí yo había visto un arma súper genial una vez que lo jugué. No se abrió. Bueno. Sigamos. Sigamos. Como les dije, soy malo para los mapas y todo eso, por eso me sigo llegando a la misma parte. Ah. Ah. ¡Fuck, sí lo maté! Ya veamos. No, aquí es la salida. No, no puedo salir por aquí. A ver si puedo encontrar el arma genial aquella. Ok, se escuchó que se abrió algo. No, no me quiero salir todavía. Quiero explorar más. Ah, demonios. A ver... Wow, eso es nuevo. Me acabé las verdades rojas. Ah, no se escuchó. Oh, aquí está el arma que les decía. ¿Eranor? Sí, Soy Aynor. Hola, hola 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 bueno vamos allá. Estamos en otro lugar. No hayan agarrado escuchado. No hayan que dejarlo porque no hayan de ASFAR Young. Jejejeje No, yo quiero llenar demonio, no puedo jajaja, no me había dado cuenta, quedan como en el anime Ah, no me voy a ir. El armario de anual es genial Por acá Vamos por acá Ok Oh demonios Bien Aaaaaaah Berserker Oh oh los mate Oh Mion Ah ya lo mate Aaaaaah muérete Oh demonios Ah demonios Ah me mataron Ah demonios Un ultimo intento Tercer y ultimo intento No Oh Oh Ahh Wow ¡Oh! ¡Ya entendí! Así que aquí tienes que básicamente elegir la correcta y si eliges la correcta te abre donde está aquel mapa o verdad, por decir así. Muy bien. ¿Ares al principio? Ok. La música relajante. Ok, ¿dónde estaba lo otro? ¿Por ahí? ¡Ja! ¡Otra vez me devuelvo! ¡Soy malo para los mapas! ¡Me pierdo fácil! ¡Bien! 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 Bueno, por acá, ¿no? ¡Bien! 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 Ok, me faltan tres verdades más. Ok. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío. Creo que ya sé dónde podría utilizarlo. ¡No! No, no me lo voy a gastar. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno... Bueno, pues... Ah... Este fue el gameplay de... ...Dumneko no Nakukoroni. Espero... ...les haya gustado. Bueno... ...yo me divertí mucho, aunque... ...no haya pasado del segundo nivel. Tengo que mejorar en esto. Y una vez que ya mejore un poco más... ...voy a volver y haré otro gameplay. Una vez más pues muchísimas gracias por acompañarme y por ver este video Si pueden regalarme un like y una suscripción si no se han suscribido al canal Se les agradecería mucho Y recuerden visitar el Discord de mi amigo Oishi Quien es el culpable de este juego para descargárselo y dejar sus agradecimientos Y también mencionarle que les ha parecido este juego Una vez más soy su amigo LambdaDelto y nos vemos en el próximo video Bye Bye